Otro hecho de tránsito se reportó en la ruta interamericana. Los cuerpos de socorro trabajaron para rescatar a los heridos. El responsable huyó de este lugar. Un accidente de tránsito ocurrió en la ruta interamericana en el kilómetro 149 del municipio de Santa Lucía de Tlanzololá, donde un microbus chocó en dicha ruta con un tráiler que incendió a la fuga después del hecho. En el microbus venía el chofer y el ayudante, donde quedaron prensados en la parte de adelante del microbus. Al lugar constatamos de un microbus que se encontraba sobre la ruta interamericana. En el lugar se encontraban atrapadas dos personas que responden al nombre de Luis Enrique Pérez, de 48 años, y como también de Santiago Morales Ordóñez, ambos originarios de San Idelfonso Ixtahuacán, Huehuetenango. Un tráiler estaba sobre la ruta interamericana sin ninguna señalización. Lo que causó de que estas personas se empotraran en la parte trasera de este vehículo pesado. Al lugar llegaron bomberos municipales de San Juan Argueta. Trabajaron por más de 45 minutos para poder sacar a las dos personas que presentaban múltiples heridas en el cuerpo y cráneo, trasladados hacia la emergencia del Hospital Nacional. Desde el Departamento de Sololá, reporta Mario Guzmán.